En un oscuro rincón del mundo espiritual, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, se ocultan secretos ancestrales y seres misteriosos. Hoy, queridos espectadores, los invito a adentrarse en un viaje fascinante y enigmático mientras exploramos la figura del ángel Sariel. Susurros de muerte, juicio divino y poder celestial envuelven su esencia. Prepárense para sumergirse en las sombras y descubrir los misterios ocultos detrás de este ángel de la muerte. Bienvenidos al canal, en este video exploraremos la figura del ángel Sariel, el ángel de la muerte y su papel en la mitología y religión. A lo largo de la historia, la muerte ha sido un tema tabú, y Sariel es considerado uno de los ángeles más poderosos en el mundo espiritual. Aunque no se menciona específicamente en la Biblia, la figura de Sariel se asocia con el concepto de la muerte y el juicio divino. En algunos textos apócrifos y tradiciones judías, Sariel es considerado uno de los ángeles vigilantes, aquellos seres celestiales encargados de observar y guiar el destino de la humanidad. Se cree que Sariel desciende al mundo terrenal para cumplir el deber divino de llevar a cabo el juicio final y acompañar a las almas hacia su destino final. En el libro de Enoch, un texto apócrifo, Sariel es mencionado como uno de los vigilantes que caen en desgracia al enamorarse de las mujeres mortales y revelar conocimientos divinos a la humanidad. Esta caída resulta en la creación de los nefilim, seres híbridos que causan corrupción en la tierra. Aunque estas menciones no se encuentran en la Biblia canónica, han influido en la interpretación y mitología relacionada con Sariel. Además de la Biblia y los textos apócrifos, Sariel ha sido mencionado en diversas tradiciones y textos religiosos a lo largo de la historia. En la mitología judía y en la cábala, se le atribuye como uno de los ángeles responsables de llevar las almas al mundo espiritual después de la muerte. En el Zohar, un texto místico judío, se menciona a Sariel como un ángel que preside sobre los días martes y se le asocia con la energía y el poder de Marte. Si bien las menciones directas de Sariel en los textos sagrados pueden ser limitadas, su figura persiste en la tradición y la mitología. A través de la interpretación y la influencia de diversos textos religiosos, se ha forjado un perfil fascinante para este ángel de la muerte. Es hora de adentrarnos en la sección 2, el papel de Sariel en la mitología y la religión. En este apartado, descubriremos cómo la figura de Sariel ha dejado una huella indeleble en diversas tradiciones y creencias religiosas. Preparaos para sumergiros en un mundo de misterio y espiritualidad, mientras exploramos el papel que Sariel desempeña en la mitología y la religión. Sariel, conocido como el ángel de la muerte, ha sido objeto de fascinación y temor a lo largo de los siglos. En muchas tradiciones, se le atribuye la responsabilidad de acompañar a las almas al más allá y guiarlas en su tránsito hacia el mundo espiritual. Su presencia está íntimamente ligada al proceso de la muerte y al juicio divino. En la mitología judía y en la cábala, Sariel ocupa un lugar destacado como uno de los ángeles encargados de llevar a cabo la tarea divina de conducir las almas hacia su destino final. Se le considera el intermediario entre el mundo terrenal y el reino celestial. Su papel trascendental se extiende más allá de la muerte física, ya que también se le atribuye la tarea de acompañar a aquellos que buscan la penitencia y el arrepentimiento en su camino hacia la redención. En algunas tradiciones esotéricas, se cree que Sariel ayuda a los creyentes a superar el miedo a la muerte y a aceptarla como parte intrínseca de la existencia humana. Su presencia infunde fortaleza y ofrece consuelo en momentos de transición y trascendencia. La figura de Sariel también ha influido en la literatura y el arte, donde se le representa como un ser celestial poderoso y enigmático. Sus atributos y simbolismo se han utilizado para explorar temas profundos y trascendentales relacionados con la vida, la muerte y la espiritualidad en diversas obras literarias y artísticas. A través de su papel en la mitología y la religión, Sariel nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y el significado último de nuestras vidas. Su presencia nos recuerda la importancia de la transición, el renacimiento y la trascendencia en nuestra existencia. Hemos llegado al final de este video y si te ha gustado por favor regálame un like, suscríbete y activa la campanita, así te enteras de todo lo que está por venir y apoyas un montón al canal. Recuerda dejar tu comentario con tu opinión.